Retos para lograr una mayor sostenibilidad es reducir la huella de carbono. Podemos conseguirlo con pequeños gestos que están en nuestra mano. Valentín ha visto cómo el cambio climático ha modificado el paisaje de Soria y las costumbres de la fauna. Los alledos, al necesitar tanta humedad, pues fijaros por ejemplo en esta imagen, cada vez se le va comiendo más los pinos con el paso de los años, se influye el cambio de temperatura. Para mitigar sus consecuencias, algunas empresas y administraciones estudian cómo reducir su huella de carbono. Por el hecho de gastar luz, de gastar calefacción, todos en esta actividad tenemos una serie de emisiones. Entonces la cuantificación de esas emisiones es lo que llamamos huella de carbono. Este bar ha sustituido su caldera tradicional por una de pélez. Así reduce su huella de carbono y de paso ahorra. Se coge un saco de pélez, se le echa en el depósito que tiene ahí y ya te olvidas hasta que se vacía. Cuando se vacía le echas otro y a correr. También podemos reducirla en la cesta de la compra. A nivel individual podemos hacer muchas acciones en nuestro día a día para ayudar a mitigar el cambio climático. Una de ellas es comprar a granel utilizando envases reutilizables. En esta tienda premian con descuentos a quienes traigan su propio envase. Para fomentar un poco pues que se deje de tirar tantísimo plástico, bueno lo que he dicho, plástico, cartón, etcétera, que es que sin darnos cuenta consumimos una barbaridad. Donde antes había miel, ahora guardamos olégano y evitamos nuevos residuos.